Pues por lo mismo de que no hay muchas mujeres, tal vez los hombres se fijan más, pero también te juzgan muchísimo más. O sea, porque, pues obviamente llamas la atención, porque sí hay menos guitarristas mujeres, me gustaría que hubiera muchísimo más. Pero obviamente si subes un cover, los hombres dicen que, ah, es que es mujer. Pero también te juzgan muchísimo más, te ponen más atención de que, ay, a ver si sí. Tú musicas tu producto y es como una empresa, entonces le tienes que seguir metiendo promoción después. Pues mucha gente hace eso de que, como dices, le pone como fecha de caducidad a sus canciones. Como ya salió hace un mes, pues ya, lo que sigue. O sea, cada contenido que hagas es una oportunidad para que alguno se pueda hacer viral o tal vez no viral, viral, pero pues sí le puede llegar a miles de personas. Y es por crear un contenido, ¿sabes? Entonces, pues si no lo haces, estás desaprovechando esa oportunidad tú solito. ¿Qué pacho? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hueso. Antes de continuar, te quiero recordar que te suscribas a este canal. Ahora sí, sin más ni menos, sin más ni más, tenemos aquí, desde Canadá, Abril La Vincha. Ay, sí. Bueno, fuera. ¡Melissa! ¡Olé! ¿Melissa Cinta? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Eres Cinta a tu apellido? Así es mi apellido, Cinta. ¿Cinta? Ajá, con S. Yo pensaba que era Cinta así como tu abreviación de que era... ¿Nombre artístico? Sí. No, Melissa Cinta, sí. Bueno, para quienes aquí están presentes, Melissa toca la guitarra, increíble. Hicimos un cover hace unos añitos, estábamos platicando de eso, ¿no? Justamente. Que justo le hicimos desde hace unos años. Dices que hace dos años, se me pasó bien rápido. Sí. No hagan Hotel California, no se los recomiendo. Te lo bajan. Te lo bajan de las redes. Ay, no. Pero si lo quieren checar, lo tenemos ahí en TikTok disponible todavía. Sí. Melissa, qué placer tenerte por acá. Ay, gracias por invitarme. Más barpetona en persona. Muchas gracias. Mira, yo feliz de estar acá. Del Club de los 27. A ver si no es mi último año. No, diga. Si ya te echó la sal. Mira, si pega mi banda, yo feliz. Melissa tiene una banda, es guitarrista, y nos va a platicar hoy todo, todo el proceso de marketing. Ella tiene mucho estudio, mucho conocimiento. Sobre todo lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer, para que una banda, pues, salga, ¿no? Y más que son conceptos que yo creo que se han ido perdiendo con el tiempo. Me gustaría empezar un poquito de lo que haces, que es la creación de contenido. O sea, ¿desde cuándo empezaste a crear tu contenido? Ok, pues, empecé a crear contenido yo creo que hace como dos años y medio. Y, de hecho, lo hice como una forma de presionarme a mí misma de tocar más la guitarra. Ah, ok. O sea, ya le estaba como dejando ahí arrumbada un poco en mi cuarto, este, y dije, no, o sea, como que sentía que me faltaba esa parte de mí. Y para como comprometerme más a mí misma, dije, voy a empezar a subir un solito a la semana. Entonces, me forzó a yo sacarlo y me forzó a estar subiendo contenido, ¿no? Y así fue como empecé y ya después ya mi contenido fue evolucionando poco a poco y, pues, ya. ¿Cuántos años llevas tocando la guitarra? Tocando la guitarra, mira, empecé como a los 12, 13 años. Ahorita tengo 27. Entonces, ya tiene un ratito. Ya estabas, como te dije hace rato, ya estabas rockeando. Pero, mira, no parezco. Bueno, ustedes digan. Van a empezar, yo sé que los comentarios de, pásanos el Insta, ese va a ser clásico. Me dices que desde los 12, y platicábamos hace rato, que no sé si me enorgullece o me entristece, que veías incluso videos míos cuando eras muy niña. Sí, totalmente. O sea, yo cuando empecé a tocar la guitarra y quería sacar, no sé, lo que sea, de que buscaba los acordes en YouTube, cuando empezaban los youtubers de guitarra, ¿sí? Y siempre, Christian Biff, Christian Biff. Estaba más flaquito, ¿verdad? Pues te ves muy igual, ¿eh? Sí. Ah, bueno. Me operé la cara también, ¿eh? Por si no lo sabes. ¿Cómo? ¿Qué te hiciste? Sí, me operé un poquito la nariz, por acá unos retoques, el botox, todo. Nada más bien. Ay, yo, bueno, pues te ves bien, ¿eh? Te ves bien. Melisa, cuéntanos un poquito, porque yo creo que tú eres de las pocas mujeres, niñas que conozco, que tienen este trip todavía un poquito con el rock o, pues, post-punk o, ¿cómo me dirías? Pop-punk. Sí, mi banda es de pop-punk. ¿Cómo es que empezaste con estas influencias musicales? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo es que una niña llega a tener esto? Tú, tú, la neta, eres como el que dice, no manches. O sea, si es real, vales un millón. Sí, sí faltan referencias mujeres, instrumentistas sobre todo. Pero yo empecé mucho por mi papá. Mi papá toca la guitarra. Él toca guitarra clásica. Pero de sus influencias, pues, siempre me ponía rock, ¿no? Me ponía Journey, me ponía The Eagles, me ponía Eric Clapton. Entonces, siempre había una guitarra en mi casa y él me ponía esa música y me gustaba. Pero siempre digo, no fue hasta que me clavé mucho con, no sé si te tocó un juego que se llama Guitar Hero. Sí. Este, yo jugaba mucho ese juego con mi hermano y, la verdad, me volví muy buena. Pero sobre todo, me gustaban muchísimo las canciones. Y cuando venían los solos y así, me encantaba. Entonces, y, pues, ya lo pasé todo de que era experto. Y decía, no, ahora quiero como pasar al siguiente nivel y sacar estas canciones en guitarra, en guitarra eléctrica. Entonces, ahí me clavé con ese estilo y con el rock y con todo eso. ¿Y qué te decían tus papás? O sea, ¿te decían chido así darle a la lira o la neta, no? No, sí, la neta, siempre me apoyaron. O sea, al principio yo creo que sí dudaban de ser algo que le guste realmente o será como un pasatiempo que se le va a pasar. Entonces, sí le estuve insistiendo a mi papá un buen rato de que, no, méteme a clases de guitarra eléctrica, de guitarra eléctrica. Y me decía, no, primero aprende la clásica. No sé si te ha pasado. Ay, claro, sí, sí, sí. Y, pues, lo intenté porque había guitarras acústicas en mi casa. Este, pero no, no, yo decía, es que no es lo mismo. O sea, me falta la Distor. ¿Cómo voy a tocar un solo aquí? Decía, no, ya me aburrió el círculo de sol. Yo sí vi, yo sí vi un señor que tocó, hay un meme muy recurrente que toca la clásica con un solo, pero no creo que lo esté tocado, creo que sí lo has visto. A ver si lo pone Natalia en la edición. Hay uno que es muy recurrente, pero sí es cierto. Me faltaba algo ahí. Que te faltaba algo. ¿Quién te dio tu primera guitarra? Mis papás. ¿Cuál fue tu primera guitarra? Fue una Yamaha de paquetito que venía con su ampli, sus plumillas, su talit y todo. Y esa fue. ¿Todavía la tengo? ¿La RG? No, no me acuerdo. No me acuerdo exactamente qué modelo. Son las que traen locherita, ¿no? Ajá, sí, una Yamaha, pues, con modelo como de estrato, este, negra, esa. Me creerás que la tengo ahí arriba, yo también en mi clóset, te lo juro. Pero, ¿cuál fue tu primera guitarra? ¿También esa? Sí, también esa me la regaló mi mamá. Sí, está muy cagado. Y ahorita vamos a hablar un poquito ahora, que yo creo que, bueno, todo el mundo quiere saber qué onda con las guitarras y estos. Ya sabes que aquí hay canales de morros acá, morbosos y también guitarreros. Ajá, de verdad hay de todo. Es cierto. Bueno, es cierto. Y hay de todo aquí. Ajá, de todo aquí. Hablemos un poquito de guitarras. ¿Qué guitarra traes ahorita? Ahorita tengo dos guitarras eléctricas. Tengo una PRS, que es este, ametista del 30 aniversario, y esa la uso con mi banda. La uso con mi banda nada más porque la afinamos en Drop B. Ok. Entonces tengo esa y tengo mi guitarra con afinación estándar, que es una Telecaster, una Fender, de Signature de Chris Shifflett. Ok. ¿Crees que de repente, bueno, que has tenido diferentes guitarras? ¿Has sentido necesario que necesites tener una buena guitarra para tener un mejor sonido o sientes que no influye tanto? Eh, pues siento que ya con que sea como gama media alta, ya es suficiente. O sea, obviamente, si ya vas a tocar conciertos acá en el Auditorio Nacional o así, pues ya necesitas una gama mucho más alta. Pero, pero ahorita esas me funcionan muy bien y son, pues, pues mi PRS, por ejemplo, es ese, o mi Fender es mexicana. O sea, no son como las guitarras más caras, pero tienen un muy buen sonido, ambas. ¿Y sigues queriendo tener alguna guitarra? ¿Todavía dices yo quisiera tener esta guitarra? Ah, claro. ¡Miles! ¡Ah, sí! Sí, sí, pues sí me gustaría ya una americana o algo así. Ok, pero ¿tienes alguna marca en especial o algo así? Pues mira, creo que mis marcas favoritas son Fender o PRS. Ok, ¿por qué? Pues me, no sé, me gusta el modelo, me gusta el sonido, me siento cómoda con ambas y pues con esas dos me he acomodado bien. Son con las que te acomodaste. Ajá, fíjate que también me gustan mucho las Gibson, pero para mí para tocar en vivo se me hacen como muy pesadas, como ya un poquito más toscas. Pero me gustaría tener una como ahí de estudio para mis covers o para grabaciones, también me gustaría, aunque todavía no he tenido una. Yo te presto ahorita una y ya te lo voy a decirte, me la regresas. No sé si te la regresas. Es que fíjate que tengo una Gibson, justamente son muy pesadas las Gibson. Sí. Pero ahora la Gibson que tengo, que es una Modern, viene hueca por dentro. O sea, lo que hicieron estos güeyes, dije, no manches, o sea, todos acaban de repente así, chuecos. Sí, contracturados ahí. Ajá, entonces lo que hicieron estos güeyes fue que le quitaron como todo el peso y ahora son más ligeras las Gibson. Ah, cool. Entonces creo que, pero yo creo que volviendo a mi pregunta, ¿crees que tú podrías tocar con una guitarra de gama baja? Porque tengo muchos suscriptores que tienen la duda de que a lo mejor, o el recurso también no, porque es difícil cuando empiezas poder tener una guitarra diferente. Ah, no, claro. Diferente, pero tú crees que este mito que existe, porque muchos morros dicen, ay, es que tiene una Gibson, por eso suena así. Ah, no. ¿Tú crees que se necesita tener una guitarra de gama alta para sonar excelente? Porque tienes un sonido ya muy peculiar. Cool. No, pues mira, o sea, yo siento que sí, o sea, para empezar, pues puedes tener una guitarra, pues de gama más baja, pero no hay problema, o sea, al final el sonido principal está en tus manos. Ok. Entonces yo sí soy de la idea de que puedes aprender a tocar bien, puedes aprender a sacar tu sonido chido con cualquier guitarra. Ok. ¿Y cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué tú optas por tener una de gama alta? ¿Simplemente porque se ve chida o porque...? Pues, pues luego cambia como un poquito en los materiales, tipo en las maderas, o en la resonancia, o ajá, para que... Ah, ¿cómo se ve? El sustain, se me fue la palabra, pero ajá, de que el sustain, o sea, esos detallitos cambian, pero pues con ambas, con ambas puedes tocar bien. Ya obviamente, pues es que depende en dónde estés tocando, ¿no? Qué estés tocando, te digo. Bueno, mi papá fue al concierto de, te decía, de Los Ángeles Azules, y salió Jay de la Cueva con la Squire de Hello Kitty. Ah, ok. No dudo que tal vez la haya modificado o así, pero también funcionan esas guitarras para tocar en vivo, o sea, siento que depende mucho de ti o del artista. Claro. Ajá. El gear, por ejemplo, ¿qué gear ocupas? O sea, porque también me ha tocado muchos comentarios de que yo he tocado aquí con guitarras que de repente saco en el canal y les pongo la guitarra más barata me compré, ¿no? Ajá. Y yo la neta la hago sonar espectacular, porque yo siento que... Está en las manos. Siento estar en las manos, pero también mucha gente a veces me pone, sí, güey, estás tocando con una guitarra barata, pero seguramente tienes... Una inversión en amplificadores y pedales. Ya. ¿Tú qué ocupas? Yo para mis shows en vivo ocupo una pedalera que es la GX100 de voz. Este, y pues la neta a mí se me hace súper cómodo porque ya viajo nada más con eso, o sea, no viajo con los amplis y así, y ya mi sonido es muy consistente, llego, me conecto y ya no me preocupo por nada. Entonces a mí se me echó como muy práctico tocar con pedalera. ¿Tú sientes que esta era de los amplificadores ya está pasando? O sea, tú como ahora que eres un artista moderno, porque la verdad es que ahora te digo, bueno, no sé si yo me siento muy viejito, pero te siento muy joven y en escenarios y demás. ¿Sientes que esto de los amplis sigue siendo necesario? Pues mira, con las bandas que me ha tocado tocar en vivo, ya un poquito más grandes, sí veo que ya no llevan amplis. Ya todo lo llevan como con sus procesadores digitales y pues cada vez las emulaciones y todo eso ha evolucionado de manera que ya, pues ya se siente, no te voy a decir que igual que un ampli, porque obviamente el que físicamente esté ahí como sentir esa vibración es muy distinta, pero sí ya es más práctico para los artistas poder moverse con procesadores digitales. ¿Sientes que no sacrificas tanto el sonido? ¿Sientes que el sonido es muy similar de un amplificador a una emulación? Pues yo siento que sí, es difícil ya distinguir con algunos, sí, yo siento que ya es cada vez más difícil distinguir cuál es cuál. Y por practicidad yo creo que como dices, ¿no? O sea, la neta es que ahora los morros se jalan su pedalera. Ya con eso. Y yo con eso, yo por ejemplo aquí cuando me preguntaban, pues yo la neta grabo con la interfase que ves ahí y no hay, aquí si ves el estudio no hay amplificadores. Sí, 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 no. Ese está de adorno. Muy chiquito. Ese está de adorno, pero no cupam, pero y todo lo hago con emuladores. También yo creo que sabes que como que siento que antes las bandas tenían que imponer mucho con el show, con un march alzote y eso para saber que eras de Davis, ¿no? Claro, y sobre todo antes cada vez los procesadores digitales sí sonaban más, digitales. Y ahorita ya cada vez la tecnología está más cool. Sí, siento que. Y los sonidos son mejores. Sí, siento que un buen procesador te puede ahorrar muchísimo. Si yo tengo ahí una Podgo, no manches, o sea, y yo con eso, o sea, antes esa pedalboard la tenía llena de pedales, te lo juro. Ajá. Y ahora, si toco en vivo, tengo nada más mi procesador de voz y mi procesador de guitarra y con eso, ¿no? Sí, yo también obviamente empecé con mis carritos, pero sí se me hace más práctico, o sea, porque no faltaba de que, ay, se está metiendo un ruido, ¿no? No, pues a ver qué cable es o a ver qué pedal es o cuál trae falso, ay, no sé, como que me estresaba un poquito más. Y te facilito más la vida ahora. Me facilito más la vida, sí. Más de un millón de artistas confían en DistroKid para llevar su música a Spotify, Apple Music, YouTube, TikTok y los principales servicios de streaming. ¿Qué esperas? Sube tu música de ya con DistroKid. Vamos ahora un poquito, así te voy a preguntar cosas más locas. No, no es cierto, no es cierto. Sé que tienes tu banda, todo esto, y muchos de nuestros escuchas, pues quieren armar su banda. Claro. Yo creo que es de que todo morro sale de su cuarto y estás tocando y quieres tocar en vivo. Sí, sí, sí. O sea, creo que ese es el sueño de tus... Ya enfrentarte a la realidad. Fíjate público, ajá. Cuéntanos un poquito, porque ya platicábamos hace rato, del proceso de poder armar tu banda, que yo creo que es algo medio difícil. ¿Cómo es que tú haces el proceso para elegir a la gente? ¿Cómo es que fue en tu caso? Claro, mira, con mi banda llevo un año. Y sí, estuve varios años como en búsqueda justo de las personas adecuadas para armar un proyecto, ¿no? Porque siempre tuve las ganas de tener una banda original y lo que más me costaba era, ¿pero con quién? O sea, ¿quién que tenga la misma visión que yo? ¿Quién que tenga la misma disposición que yo? Pues sí, eso creo que es lo más complicado. Pues gente comprometida, creo que es el proceso más difícil y el primer paso, ¿no? De que si vas a hacer una banda, siéntate con las personas, con los miembros que quieres reclutar o así. Y decir, a ver, ¿qué quieren? ¿Quiénes son sus influencias? Como estamos en el mismo canal, hay que invertirle, hay que invertir dinero, están dispuestos, hay que viajar de vez en cuando, de que nos van a salir fechas, qué tan disponible estás y todo eso. Entonces, creo que el primer paso es tener una buena comunicación con los integrantes y ahora sí, ya que todos están en el mismo canal, ahora sí como que empieza pues ya el crear, ¿no? El sacar la banda adelante. En tu caso me decías que tu banda está formada también por alguien que está en Ciudad de México y esto. Sí. Primero, ¿cómo es que tú decides también como banda tener un género, no? Porque también es difícil, ¿no? Decir que tienen pata con los mismos gustos que tengo. Claro. ¿Hay alguien que decide, tú decidiste o a ti te metieron a tu banda? Pues mira, te voy a contar toda la historia. La vocalista de mi banda es amiga mía desde la universidad y ella, un día nos juntamos a comer, ella, yo y el baterista actual de la banda. Y pues nada más éramos amigos y nos estaba contando como un poquito de que, ¿sabes qué? Llevo mucho tiempo intentando sacar adelante este proyecto. He tenido varios músicos, siento que no vamos por el mismo lugar, no se está dando, no está fluyendo. Y fue como, ok, y nos dijo, necesito un guitarrista y un baterista. Nosotros así de, nos está, o sea, aquí estamos, ¿no? Sí. Y Bel Montillo, que es el baterista y es mi novio, este, también llevamos un tiempo buscando con quién armar justamente un proyecto. Y yo siempre le dije, quiero que la vocalista sea mujer porque me gustaría que sí hubiera al menos mitad y mitad mujeres y hombres. Ah, ok. Porque me gusta trabajar también con mujeres músicos y siento que, justo, que falta representación en ese lado, ¿no? Entonces, como que todo se acomodó perfecto y fue como, ok, pues vamos viendo cómo funciona. Nos enseñó las maquetas que había trabajado con el otro guitarrista que justamente vive aquí en el Estado de México. Él es productor musical, se llama Rulas. Ok. Entonces, este, ya nos enseñó y justamente a todos nos encantaba el pop punk. Ah. O sea, a mí, el baterista había tenido también una banda de pop punk. O sea, como que todos estábamos como sobre ese género principal. Entonces, realmente todo machó. Entonces, fue como, pues aquí estamos, vayamos, las canciones que nos enseñaron nos encantaron. Entonces, fue como, ok, vayamos dándole por ese el camino y vamos viendo cómo va fluyendo, ¿no? Entonces, es volver a empezar de que, ok, ¿cuál va a ser el concepto del proyecto? Cómo se va a llamar, este, cómo nos vamos a mover, ¿no? Desde el principio dijimos, ¿sabes qué? Vamos a tener mucha presencia en redes, ¿no? Sentimos que es como un buen camino y una herramienta como muy poderosa. Entonces, hay que comprometernos desde el día uno de que empiece la banda a movernos mucho en redes, ¿no? Y así como ir estableciendo como hacia dónde queríamos ir y así fue como se fue dando. Como uno, hace rato lo platicábamos también fuera de cámara de cómo me había dado a mí en mi circo. Sí. ¿Cómo uno acepta, cómo es que aceptas el liderazgo de alguien más? En este caso, ¿quién opta por el liderazgo de una banda? Porque lo que hablábamos hace rato es que hay gente que es muy protagonista en una banda. Ajá. O que también se da el rol de decir, yo soy dueño de la banda. En este caso, tú en tu banda, ¿cómo funcionan los roles? ¿Quién es? ¿Quién lleva? Pues no sé, a lo mejor yo llevo los contactos de eventos o a lo mejor yo soy la cara de la banda. ¿Cómo es que pueden liderar esos roles? En nuestro caso está muy padre porque todos somos como, bueno, nos gusta decirle que somos como un dream team. Entonces, todos nos especializamos en un área, aparte de lo musical, tenemos un área que cada quien, pues, se enfoca. O tenemos diferentes carreras que nos hacen aportarle a la banda. Entonces, por ejemplo, está Rulas, que es productor musical. Entonces, él es el director musical, el que graba, el que se encarga como de proponer como el sonido, como la primera composición de la música. Eso es de Rulas. Luego está Belmont, que él se dedica a la producción audiovisual. Entonces, está la parte de video, cámara, qué videoclip se viene, las fotos, quién las va a tomar y así. Él dirige como esa parte. Ahora, yo dirijo como la parte de marketing y la parte de redes sociales y, pues, la distribución y todo eso, ¿no? Entonces, de que, ah, este, me gustaría que tuviéramos esta imagen, estos vestuarios para este video, este set. En marketing vamos a hacer esta campaña, este, de prelanzamiento, bla, bla, bla. Y la vocalista, pues, es súper buena compositora y también a este le gusta mucho como la parte de, yo agendo las fechas. O sea, yo me encargo de hablar con los promotores y la, 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 y yo me encargo de las fechas y todo. Entonces, como que todos tenemos liderazgo en nuestra área, como si fuera una empresa. O sea, hay diferentes áreas con sus directores y ya entre todos tomamos como las decisiones. Y no hay alguien que tome la última decisión, así que digas. Votamos. ¿No hay alguien que pese más? ¿Todavía no les llega eso? Eh, pues, no, o sea, si hasta eso sí todo se hace que, pues, por votación. O sea, con que la mayoría esté de acuerdo. Es muy sano eso, ¿eh? Yo creo que es muy sano. O sea, eres de las pocas bandas que ahora he estado así como que conociendo. Es que cada quien tiene su expertiza en su área, ¿no? Entonces, cada quien lo ve desde un punto de vista diferente. Y ya lo tenemos juntas cada semana para tomar así decisiones o lo que sea. Y es como, ¿cómo ven esta parte? Ah, yo sí, yo sí, yo sí. Con que sea la mayoría. Pues, es por ahí, ajá. Exacto. Vámonos con algo que yo creo que esto les interesa mucho a la gente que nos escucha también, que está armando su banda, todo esto. Ajá. ¿Cómo es que tú repartes, por ejemplo? Porque esto sucede mucho. Ajá. O sea, yo tengo expertise en esto, yo hice esto, a lo mejor yo puse un poquito de más, o a lo mejor mi instrumento vale más. Ok. ¿Cómo los ingresos después los repartes? O sea, realmente van iguales los ingresos porque, por ejemplo, yo he visto en muchas bandas que dicen, no, claro, el director musical tiene que ganar más. Ya. El güey que pone el audio se va a llevar una mayor parte. Ok. ¿Cuál, cuál tú dirías como el consejo para nuestra audiencia decir, este método es el que a lo mejor como una banda podría resultar para que no se vayan en líos financieros? Mira, nuestro caso sí es parejo de los cuatro. Pero por lo mismo, porque cada quien tiene su área como en la que es responsable y, pues, todos le dedicamos el mismo tiempo. O sea, realmente todos, pues sí, estamos aportando igual. O sea, te entenderías si hay alguien que, pues, nada más está, pues, en la parte de instrumentista, ¿no? Sí. Y no está viendo, pues, todas las demás áreas. Pero en nuestro caso, como nos supimos dividir muy bien las áreas, todos los ingresos y todo lo que sea de dual, de la merch, lo que venga, es de los cuatro parejo. Es de los cuatro. Y tú recomendarías que fuera así para una banda que inicia o sientes que de repente tiene que haber algo. Porque yo conocí gente que de repente decía, güey, pues, a lo mejor el bajista nada está así y el güey de la bataca es el que sacaba los jales, el que se ponía las pilas, el que movía. Y de repente existe mucho ese término como de caimán, ¿no? En el, en nuestro círculo de músico. Ya. Pero también yo digo, güey, pero es que no, a veces no es que seas caimán, sino que hay muchos músicos que neta están esperando a decir, es que ese güey es el que mueve el jale. Pues, güey, si sacó el jale, está poniendo, a lo mejor pone hasta su casa para el ensayo o todo esto. ¿Tú recomendarías? ¿Tú qué recomendaciones darías? Yo sé que en tu caso es diferente. Ajá. Pero tú, ¿qué podrías recomendar para la audiencia? No, yo recomendaría que si van a tener un proyecto original, lo intenten tratar como una empresa y a fuerza se intenten dividir como quién va a hacer qué cosa para que todos puedan aportar igual. Ahora, sé que tal vez no en todos los casos funcione, pero lo que podrían hacer, o que a mí se me ocurre, si no todos están ganando parejo, es como por porcentajes. Entonces, ¿sabes qué? Si tú consigues la fecha, te puedes llevar 15% más o no sé, ya sería como que cada quien platicara. Pero para mí, para que una banda emergente funcione, todos tienen que aportar, ya sea que alguien aprenda, pues sí, a pautar cosas en Facebook, ¿no? Las redes sociales, o quién se va a encargar de que siempre haya contenido, o quién se va a encargar de mover los contratos, o de checar las fechas, o de checar logística, o quién se va a checar, quién se va a encargar de hacer la fotografía. Tal vez si la persona directamente no lo hace, pero quién se va a encargar de hablar con el fotógrafo, o hablar con el videógrafo. O sea, para mí lo más recomendable es que se puedan dividir esas áreas, y así no se le carga la mano más a una persona. Y pueden estar como cubriendo como todo, 360. Pues fíjate que yo, por ejemplo, en mi experiencia, yo he pasado por bandas y eso, y de repente el reparto era difícil, porque va hasta desde la composición. O sea, de repente yo hice la rola, a mí me pasó, de repente, es que yo escribí la rola, güey, es mi rola, güey. Yo se voy a compartir de mis ingresos, o sea, era mi 50%, porque también esa parte de las composiciones las dividen también. Ahorita sí. ¿Y quién compone las canciones? Es que depende, o sea, te digo, las primeras canciones las composicieron entre la vocal y el productor, que es Rul. Este, y ahorita ya estamos en ese proceso de componer las nuevas, y ahora sí es entre los cuatro. Pero de todos modos, esas primeras canciones que estuvieron, fue de que, ah, ¿sabes qué? Nos las mostraron, y fue como, ok, pero mete aquí un remate, o mete aquí un break, o mete aquí tal. O sea, todas tienen como manos de todos. Entonces, pues así, pero nosotros sí decimos de que los cuatro, o sea, los ingresos en parejo. Porque todos le estamos dedicando al final lo mismo, y es el proyecto de todos. Qué difícil. ¿Cuál ha sido la experiencia como más difícil que has pasado con tu banda? O sea, porque, o sea, como miembros, porque todos, hace rato platicamos que todos tenemos diferentes ideas, que todos tenemos de repente, a lo mejor, diferentes gustos musicales, y que, por ejemplo, tú dices, para mí esto suena chido, y a lo mejor para alguien. ¿No has tenido alguna diferencia con algún miembro de tu banda que te lleve a, así que digas? ¿Nos las puedes platicar? Pues así, mal, mal no. O sea, obviamente tenemos diferencias creativas. De que, ah, ¿sabes qué? Yo me imaginaba el video verde, y yo azul, y pues es llegar a un acuerdo, pero hasta eso siento que todos somos, o sea, buenos amigos. Siento que es importante eso, como que hay cariño y hay buena comunicación. Entonces no hemos tenido como un problema así de que, ay, nos peleamos, horrible, porque no nos pusimos de acuerdo. No, o sea, como que al final siento que es un poco ir cediendo o ir viendo, o sea, tipo, si hay un sencillo más punk o más metalero, hay otro sencillo más acústico, y uno puede ser azul y el que sigue va a ser rosa. O sea, como que tenemos una muy buena sinergia entre los miembros. Eso también es difícil de encontrar. Sí, 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 te lo admiro. Ajá, entonces hasta eso es un proyecto muy bonito que ha ido fluyendo muy, muy padre. Obviamente las diferencias creativas no van a faltar, pero como en cualquier lado, ¿no? Pero el punto creo que es saber resolverlas. Ok. Y lo hemos logrado bien. Y de repente hay alguna diferencia de lo musical más a lo personal o no dejas que traspase, porque también te vuelves como familia, ¿no? Y hay veces que no las diferencias solamente vienen, y yo creo que como banda de muchos que nos escuchan, yo cuando tenía mi banda a veces ni siquiera habrá una diferencia creativa, sino ya personal. Pues hasta ahora no. También llevamos un añito, pero hasta ahora no nada ha pasado esa línea. ¿Recomendarías tú, porque también esta es Elisa, un buen amigo que me da el podcast, ¿tú recomendarías que fueras buen amigo de tu miembro de tu banda o realmente tienes que tener un límite también? Pues ya depende de cada quien, o sea, en mi caso todos son amigos. O sea, ya pasó esa línea de que ya hay cariño con todos los miembros. Pero, pues, también puede pasar que sea simplemente un trato profesional. Sabes que es una chamba y estamos en esto juntos y tal vez no cruces esa línea. Pero en mi caso no me ha pasado. Entonces, no sé. Claro. Pero puede pasar. Puede pasar. Pues yo te felicito mucho porque tu banda se ve consolidada desde hace rato que tiene una producción muy padre. Gracias. Como se ve organizado. Vamos a platicar un poquito ahora de cómo es que haces tu marketing, porque sé que tienes experiencia en todo esto. De cómo tú haces desde el inicio, porque tú me decías que te das la parte del marketing. Sí. Que está bien cañona, ¿eh? Me encanta, sí. ¿Cómo es que, para los morros que empiezan todo esto, desde el inicio, si nos puedes decir, ¿cómo empieza la planeación de que tú dices, a ver, güeyes, ya tienen aquí su canción? ¿Cuál es el primer paso que tú le podrías decir a alguien, ya tengo mi canción? ¿Cuál es el primerito que dices, este va a ser? Mira, yo siempre lo divido en tres etapas, que es como la etapa de prelanzamiento, de lanzamiento y de mantenimiento. Entonces, o sea, lo primero que yo hago cuando me dicen, ¿sabes qué? Ya está la rola terminada, aquí está el máster. Es como, me pongo a escucharla y siempre bajo un mood board visual. O sea, yo soy muy... ¿Tiene un qué? Un mood board visual. O sea, yo soy diseñadora también. ¿Qué es un mood board visual? Porque yo no lo conozco. O sea, bajo como colores, texturas, o sea, como si fuéramos a grabar un videoclip. Ahorita casi todas nuestras rolas tienen videoclip. Entonces, es lo primero que hago, ¿no? Este, qué colores, qué texturas, qué tipografías, como cómo se va a ver esa canción. Aparte de cómo suena, cómo se ve. Entonces, ya que tengo las dos partes, cómo se ve y cómo suena, y obviamente como de qué trata la rola, o sea, como el tema, ya empiezo como a crear una campaña de prelanzamiento. Por ejemplo, tenemos una, como para ya aterrizarlo un poco mejor, tenemos una que se llama Redes, ¿no? Que habla como de las redes sociales y de cómo nos distorsionan un poquito la realidad, ¿no? Que podemos creer que para algunos la vida es muy fácil o muy feliz, pero pues al final son redes sociales y lo que muestras ahí no es 100% real. Entonces, ahí para eso lo que hicimos fue como que trata de cómo te distorsiona las redes sociales. Entonces, vamos a hacer una pre-campaña del lanzamiento de, ¿sabes qué tú, Cris, cuánto tiempo pasa en redes sociales? Así, enséñame ahorita mismo tu celular, ¿no? Ay, no manches, no me había dado cuenta que pasó ocho horas en el celular, en Instagram. O sea, ¿en qué momento, no? Y hicimos ahí como un video de, ¿y cómo te sientes al respecto, no? No, pues no manches, no me había dado cuenta, la neta sí me ha afectado emocionalmente, por esto, por esto, por esto. Entonces, ahí sacamos la pre-campaña, ¿no? Y ya, son los videos que vamos lanzando unas dos semanas antes de que salga el sencillo, como para darle difusión de hacia dónde va. Antes de lanzarlo, entonces, le das como una especulación a la audiencia de hacia dónde va tu canción. Exacto. Sin todavía mostrarles el producto final. Ajá, pero ya saben hacia dónde va o cómo se ve. Por ejemplo, en ese caso, redes, era como todos colores muy pastel, ta, ta, ta. Entonces, el fondo de esa entrevista lo hicimos de esos colores. Poníamos como un pedacito instrumental de la rola, todavía no mostrando la letra. Pero es como si darles ese primer vistazo de hacia dónde va a ir y de qué va a tratar. Y como clavarlos un poquito de que, ay, ¿por qué están hablando de esto, no? ¿Por qué se están abriendo de ese tema? Y ese es el prelanzamiento, ¿no? Te digo, unas dos semanas antes y donde empiezas a soltar el link de pre-save, ¿no? Para un artista independiente, te dan las plataformas un botón de pre-save y te ayuda para que la gente la vaya guardando. Entonces, al momento que sale la canción, ya la gente ya la tiene en su playlist. ¿Ayuda el pre-save a que tengas más, más, o sea, te recomiendo en el playlist o algo así que tengas un buen pre-save? Sí, sí, sí. O sea, obviamente, entre más audiencia tengas ya, es más funcional. Pero nosotros sí lo hacemos porque ya esas personitas ya tienen la canción guardada desde antes de que salgan en alguna playlist de ellos, ¿no? Entonces, es más probable que cuando salga, y es la playlist que siempre escuchan, pues que le estén dando reproducciones, ¿no? Entonces, por eso es muy recomendable hacer esa primera etapa. Luego es la etapa de lanzamiento. ¿Cómo vas a anunciar que ya salió la canción, no? Puede ser con un lyric, puede ser con una foto de una sesión fotográfica que te hiciste. A nosotros nos gusta mucho sacar un lyric o un video de ya disponible. Y cuando tiene videoclip, pues mejor, ¿no? Porque ahí muestras un pedacito del videoclip. Este, dices, ¿sabes qué? Ya lo puedes ir a ver y ya puedes sacar los links de donde está todo. Este, puedes empezar a meter las pautas para que la gente vaya. Y luego va la última etapa que es el mantenimiento. De que, ok, ya salió tu canción, ya lo anunciaste que ya está. Pero el mantenimiento es el crear contenido al respecto de la canción para que después pueda durar más en el tiempo. O sea, por ejemplo, hablando de redes sociales, puede ser, este, no sé, trenz o hablando de, ¿sabes qué? Aprendo temas personalmente, ¿no? De yo tuve esta situación donde sentí que a mí las redes sociales me afectaron, no sé qué. Y escribí una canción al respecto. Entonces ahí la gente dice como, ok, me interesó la historia. Como el storytelling siempre conecta con la gente, ¿no? Y quiero saber a qué suena, quiero saber cómo suena esa canción. Entonces ya se, ya le pican. Y esos contenidos, pues, pueden ir saliendo meses después de que sacaste la canción. Pero también es una etapa muy importante porque, pues, los regresa, aunque haya pasado ya un mes, dos meses de que salió, pues, los regresa esa canción. Entonces sigue vigente. Claro, entonces es importante que alguien siga creando contenido después de todavía haber lanzado su canción. Que yo creo que también mucha gente, yo tengo amigos que, la neta, o sea, yo entiendo, ¿no? Que no por ser músico, o sea, es que ahora piensan que nada es por ser músico y ya tienes que pegar. Y creo que tú entiendes un poquito más la parte de que no solamente porque seas músico vas a pegar, ¿no? Sí, no, es darle la promo como, es tu producto. Tu música es tu producto y es como una empresa. Entonces le tienes que seguir metiendo promoción después. Pues, mucha gente hace eso de que, como dices, le pone como fecha de caducidad a sus canciones. Es como, ya salió hace un mes, pues ya, lo que sigue. Y es como, no, hay millones de personas que todavía no la escuchan. ¿Cómo le vas a hacer llegar esa canción que ya salió a esas personas? Este, pues, que pueden pasar dos, tres meses y, pues, no la van a conocer todavía. Entonces, todavía la puedes explotar muchísimo más. Claro, hay canciones que se han vuelto virales después de años. Años, sí, sí, sí. Lleva el sonido de tus mezclas a otro nivel. Mixea es una poderosa herramienta que te ayudará a que tu música suene genial al instante. Exclusivo para miembros de DistroKid. Tiene el mejor máster para tus mejores composiciones. ¿Qué necesita entonces la gente hacer? ¿Necesita estar presente en las redes? Sí. ¿Qué tú le aconsejarías? Güey, a ver, no seas nada más músico. Tienes que hacer esto también, can. Lo que yo siempre digo, las redes sociales son una súper herramienta que es gratis. Este obviamente es dedicarle su tiempo, pero es como los artistas, quedarían los artistas de antes por tener una gira de medios o una oportunidad de tener una exposición así. Aquí nosotros tenemos al alcance el que al ser constantes haciendo contenido, uno de esos contenidos puede pegar. O sea, cada contenido que hagas es una oportunidad para que alguno se pueda hacer viral o tal vez no viral, viral, pero pues sí le puede llegar a miles de personas. Y es por crear un contenido, ¿sabes? Entonces, pues si no lo haces, estás desaprovechando esa oportunidad tú solito, ¿no? Sí, claro. Y la estadística es mientras más contenido hagas, la posibilidad de que uno se te haga viral. Es muchísimo más grande. Es muchísimo más grande. Pero hoy en día muchos músicos piensan que nada más por sacar una canción va a pegar. Que sí puede pegar, ¿no? O sea, sí existe lo orgánico. Mira, la estadística es mínima. Es mínima. La probabilidad es mínima. Y aquí te la aumentas tú solo. Claro, yo creo que también, o sea, hay que ser muy conscientes de decir, no solamente nos podemos meter en el estudio. Yo creo que ahora el músico tiene que ser, ¿cómo te lo diría, multitarea? Sí, pues sí, la verdad sí. ¿Qué herramientas tú le podrías aconsejar a nuestra audiencia, tú que conoces todo esto, de a ver, si te vas a dedicar a la música, también necesitas tener estas herramientas? No sé, o sea... O sea, por un lado, el marketing digital, el intentar o aprender a hacer foto o video, porque también te va a ayudar, te va a hacer ahorrar mucho dinero. Este, el que tú mismo puedas decir, ¿sabes qué? Nos hacemos aquí una sesión rápida para promocionar tal sencillo. Este, pues si alguien tiene la oportunidad o la facilidad de saber como de composición musical o de producción, también ayudaría a tener una maqueta muchísimo más aterrizada, para que en caso de que tengas que ir con un productor, pues ya tengan como una idea, pues sí, muchísimo más aterrizada, ¿no? Pues que te intentes involucrar también en la parte de negocios de la música. Ok. En que si vas a tener una fecha, ¿cómo vas a saber negociar? O que sí, que no. O sea, como empaparte de todo lo que involucra a tu chamba, y no solo el estar creando. Porque ser músico es mucho más allá de estar tocando. Ah, eso estaba bien padre lo que dijiste. Sí, sí, sí. ¡Salud! Es que es bien difícil hoy en día que los músicos entiendan eso. Creo que me quedo mucho con tu frase de ser solo, pues que es mucho más. O sea, creo que hoy en día, por ejemplo, yo creo contenido y realmente llego a la gente porque también creas contenido de calidad. Tú, por ejemplo, creas un contenido que es, era justo lo que hablábamos ahorita con tu novio, que es un contenido bien cuidado, que ya la gente está acostumbrada a ver como cosas muy, muy bien cuidadas. Sí, si quieres competir, pues hay que cuidar también esa parte, ¿no? Porque hay millones de videos y si el tuyo tiene una calidad muy baja, pues se lo van a brincar. Claro. Ahora vamos un poquito con la parte de los géneros musicales, porque tu género me... ¿Le puedes abrir un poquito, Natalia, porfala? Me causa un poquito así tu género porque elegiste un género que ya no está tan, tan... Mira, está resurgiendo. Está resurgiendo, no lo sé. Ajá. ¿Crees tú todavía que hay auge para el rock? ¿Sientes que todavía el rock hoy en día no está muerto? Yo siento que sí. O sea, que siempre va... El rock siempre ha estado ahí y siempre están surgiendo nuevas bandas de rock y todo. Tal vez ahorita no es lo más mainstream, o sea, en los medios o así, pero siempre va a haber un nicho de gente que le guste esa música y pues a mí me encanta eso, ¿no? Entonces, como que sí me gusta hacerle muy fiel a mi esencia o a lo que me gusta. Y ahorita mi banda, como dices, es de pop punk, pero también estamos intentando meter como otro tipo de géneros. Tenemos una canción que tiene más tintes de trap, o ya sonidos más electrónicos, o tenemos una canción que es más metalera, que ya tiene guturales o así. Entonces, sí es nuestra esencia porque los de mi banda crecimos con eso y es lo que está como adentro de nosotros, pero no nos da miedo como experimentar con nuevas tendencias o con nuevos sonidos, así. Entonces, siento que eso es lo padre. Y pues, como te digo, siento que ahorita justo ese género está resurgiendo bastante. O sea, ya cada vez hay más bandas o cantantes. No sé, por ejemplo, no sé si conoces a Paulo Londra, que tal vez es como un poquito más urbano, hasta tiene un feat con Bizarrap y así, pero tiene canciones que son pop punk y hasta tiene un feat con Travis de Blink. Ok. Entonces, es como combinar el urbano con el pop punk, o sea, sí creo que pueden salir mezclas muy interesantes actualmente. Tú le aconsejarías entonces al morro que nos está escuchando decir, si te gusta ese género, ¿síguele siendo fiel al género, al que te gusta? Sí, yo sí. Yo sí siento que es lo más importante y es como lo que te va a dar la gasolina para seguir tocando, pues serle fiel a lo que a ti te gusta, pero no ser cerrado y pues probar cosas, géneros, sonidos nuevos, el meterle cosas electrónicas. Siento que siempre se pueden crear cosas interesantes a partir de eso. Platicábamos hace ratito, ¿tú harías de todo tipo de música o no? O la neta, ¿tienes algún problema con algún tipo de género? Pues problema no, pero tengo los que, pues con los que tengo más facilidad o más gusto o más afinidad, pero toda la música se me hace como muy interesante. ¿Sientes que podrías colaborar con alguien que, por ejemplo, hiciera Corredos Tumbados? O sea, igual y sí, pero seguiría teniendo mi esencia rockera o de pop punk. O sea, sí me dicen, conviértete totalmente ese género. Ah, ok. No sé si podría porque no es como con lo que yo crecí o no es como lo que traigo, no es mi lenguaje. Claro. Ajá, entonces siento que sí podría aprender de ese lenguaje, pero en esencia siempre traería lo mío. Es como Visa Rap que dice, haz una colaboración conmigo, no me importa si eres Shakira, Nathanael. Exacto. Y él sigue conservando su esencia. Sigue conservando su esencia, pero sí unas pueden sonar más raperas, unas más pop, unas más urbanas, o sea, eso está padre. Sí, creo que también, como dices, defender al final tus ideales te hace crear una identidad propia porque lo platicamos hace rato que hay mucha gente que se pierde, ¿no? Y justamente lo decíamos con tu novio que es un poser que siempre causa, ¿no? Alguien que dice, yo me adapto porque quiero encajar. Y que está de moda. Ajá. Pero tú tienes muy, muy bien plantado tu género y eso, la neta, te lo felicito porque no está tampoco tan fácil. Vamos a ser honestos y no está fácil ahorita porque ya estás compitiendo. Antes era con el reggaetón. Ajá. Ahora con el corrido tumbado. Ajá. Y el punk, o sea, era Blink, 182, ¿qué más? Sí, Green Day, Sun for One, Paramore, todo eso. ¿Dónde sientes que hay nicho para esa gente? ¿Dónde tú tocas? ¿Dónde es que te desarrollas más? Porque hay mucha gente que le gusta. Claro. Pero de repente dice, ¿dónde lo escucho? ¿Dónde te voy a ver? ¿Dónde es que se desarrollan más este tipo de géneros? Pues mira, ahorita hasta eso hemos tenido tocadas bastante seguido y sobre todo, por ejemplo, nosotros somos de Querétaro y venimos mucho aquí a Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro. Son como las ciudades en las que más nos hemos estado moviendo, pero sí hay eventos del género, muchos, o sea, te puedo recomendar varias bandas ahorita como emergentes que están teniendo muchas fechas. Por ejemplo, ahorita le acabamos de abrir una fecha a Alison, que es como de las bandas que a mí me inspiraron como a tocar y de las que más me gustaban. Y ahorita siguen súper activos y la gente les encanta o División Minúscula o tenemos otro amigo que se llama Pedro y el Oveo, que ahorita tiene un proyecto también del género. Y le está yendo muy, muy bien y él está girando mucho. O sea, ¿de qué hay ahí? ¿De qué hay ahí? Si te gusta ese género, pues nada más es cosas como que busques eventos, pero pues hay cada rato, cada semana, yo creo. Sí, hay bastante. Sí, yo creo que lo platicaba con César Huesca, también esta parte del rock, que me dice, mira, el rock siempre ha existido, güey. Siempre, toda la vida ha existido, dice. La cosa es que la gente a veces, dice, es que yo quiero otra vez escuchar a los Doors. Un Steve B. Y dice, güey, tú le das a la gente que dicen, mira, ya salió el nuevo Steve B. Ay, no es como el Steve B. Es una copia. Es una copia. ¿Y tú, fútbol, que querías eso? No, pues, o sea, por eso mismo, ¿no? Ellos tuvieron su esencia. Y si quieres escuchar a Steve B., pues escucha a Steve B. Pero si quieres escuchar a nuevas propuestas, con esa esencia también las hay. O sea, es como que te abras un poquito la mente y que la gente como que se interese por buscar bandas nuevas. Porque luego la gente se queda con lo que escucha en el radio o que pasan en la tele o así. Pero no, realmente si te pones a buscarles sí vas a encontrar un chorro de todo. Sí, sí, creo que hoy en día con tanta red social y eso, no manches, o sea, el que no quiere escuchar rock es porque no quiere. Sí, exacto, exacto, porque rock nuevo hay mucho. Vámonos ahora con un poquito de cosas personales que yo creo que muchos de nuestros suscriptores, o sea, eres una niña guapetona, niña con porte, eres una niña guitarrista aparte. O sea, vámonos con todas estas ondas que no sé qué tan difícil o qué tan fácil para ti si vas a ser una mujer guitarrista. Porque fíjate que yo tengo amigos que de repente yo veo niñas que tocan guitarra y en TikTok se hacen trends, hay Tisha, por ejemplo, no sé si la vicas. Hay muchas mujeres. ¿Tisha? Ajá, o cómo se llaman. ¿O Tashultana? ¿Tashultana? Tash, hay una que se llama Tash Sultana. No me acuerdo. Pero no sé si es a la que dices. Pero ellos, por ejemplo, me dicen, es que para una mujer es más fácil que para... Yo lo digo yo, si no, o sea, yo te lo digo así como... Ajá. Ah, y es que se le volvió viral porque es mujer. ¿Cómo hacía a ti tu transición como mujer en este mundo que, la verdad, todavía el músico sigue siendo mucho hombre? Sí, sí, es mucho hombre definitivamente. Pero, pues, siento que es un arma de doble filo. Obviamente, pues, por lo mismo de que no hay muchas mujeres, tal vez los hombres se fijan más, pero también te juzgan muchísimo más. Ah, ok. O sea, porque, pues, obviamente llamas la atención, porque sí hay menos guitarristas mujeres, me gustaría que hubiera muchísimo más. Pero, obviamente, si subes un cover, los hombres dicen que, ah, es que es mujer, pero también te juzgan muchísimo más, te ponen más atención de que, ay, a ver si sí, ¿sabes? Entonces, es como tener esa presión también. Pero, pues, no sé, siento que sí debería haber más referentes. Y me gusta que ya cada vez hay más, o sea, ya cada vez sigo a muchas como creadoras de contenido o guitarristas, mujeres y tal. Y, pues, está increíble que cada vez somos más, más grande la comunidad. Ahorita va a haber un festival también, no sé si lo escuchaste, que se llama Jera, que es como de puras mujeres. Ok. Lo organiza HCBC, no sé, pero está muy chido. De que ya cada vez, este, se están preocupando más por mostrar también esa parte. Porque, quieras o no, si lo que más se muestra o la industria es más de hombres. Claro. O sea, ¿y entonces tú crees que por ser mujer puedes tener más vistas, pero más hate? Por así decirlo, o sea, más crítica. Pues, no, pues, sí, o sea, definitivamente sí se pone como un foco sobre ti. Este, porque, pues, igual y de hombre dicen de que hay otro cover más, ¿no? Pero de mujer es como de, ay, pues, a ver si sí es tan buena como dice o tiene más vistas porque es mujer y no necesariamente. O sea, puede que sí sean, bueno, yo conozco a un buen que son muy, muy buenas. Ajá. Pero, pues, eso de que somos minoría, pues, sí llama un poquito más la atención. Ajá. Claro. Y, ¿y has lidiado, cómo lidias con el hate? ¿De qué te cae más hate? ¿De los hombres o de las mujeres como guitarrista? Afortunadamente, fíjate que no tengo tanto hate en mis redes. No, de verdad, no. No, no, es muy raro. No, es como, una mujer es diferente entonces. A lo mejor también, ¿no? Esa parte podría ser otra contraparte porque a mí me mentan mi madre como cien veces al día. ¿Sí? Sí, te lo juro. O sea, es como, güey, si reviso todos mis mensajes entre YouTube, Instagram, TikTok, o sea, ya es una juzgadera o, ya sea del físico, ya sea de la técnica o ya sea, no sé, hasta por qué no traía un zapato, no sé. Bueno, pero eso es en general, ¿no? O sea, siento que si te expones a redes vas a recibir hate porque a la gente le encanta como desahogarse ahí con gente que no conoce e inventar madres. Andar mamando. Ajá, pero siento que eso es, este, a todos lados, ¿eh? Pero tienes un poquito más como entonces de aprobación, por así decirlo, no, no. Y como que también hoy es un poquito muy mal visto que alguien critique también así directamente e incluso como mujer. Creo que antes estaba más normalizado que se pudiera tener una expresión misógina hacia la mujer y creo que hoy es muy delicado, ¿no? No lo sé cómo lo has vivido tú eso. Pues te digo, casi no, o sea, en mi comunidad son muy relax, no falta uno que otro comentario de, ay, ya quise, este, solo porque es mujer, este, pues la ven o tiene vistas o así, pero es muy raro, es muy, muy raro. Empieza a ganar dinero de ya subiendo tus composiciones o covers a las mejores plataformas digitales, solamente con DistroKid. Te dejo el link en la descripción. Por último, vámonos ahora con igual temas personales, de repente la guitarra llega a ser un tanto, no sé si te ha pasado, a mí me pasa muy seguido, es muy solitaria, tener una cierta habilidad, llegar a un cierto nivel, tienes que estar solo. ¿Significa que te encerraste un buen rato a tocar solo? A mí me pasó que yo tuve una etapa que tomé chochos, todo eso, o sea, para tener un poco de paz. Ajá. ¿Llegaste a padecer algún tipo de trastorno por estar tocando la guitarra? Este, no, este, hasta eso no, pero sí me he frustrado y la he dejado como de lado un rato, sobre todo, por ejemplo, en la universidad, este, yo empecé estudiando la carrera de música y luego, pues por varias cosas como que no me convenció la escuela y demás y me cambié de carrera, me cambié a publicidad. Este, este, y en ese momento como que estaba un poco frustrada de, de no sé si vale la pena como seguirle o, o así, entonces la dejaba como más de lado y ya pasaron, pues yo creo que tres años de que no la tocaba. Mi guitarra estaba ahí en su funda guardada, pero siempre sentí como que me faltó algo, ¿no? Ese huequito, como que decía, no, es que, pues yo era muy buena y ya no sé si pueda tocar como tocaba antes. Y era como muy triste y, y ya te digo que empecé a, empecé a tocar más, este, sobre todo en pandemia, en pandemia acabé la universidad y tuve el tiempo y todo y dije, no, esto es parte de mí, lo quiero seguir haciendo y, 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 y pues ya, o sea, no he llegado a tal extremo de que, de que me sienta como sola tocando o así, también, este, por ejemplo, mi novio también es músico y así, entonces siento que este es el soporte, ¿no? De que ya sé que te tienes que ir a estudiar dos horas, este, y que no me vas a hablar y que te vas a encerrar ahí, pero al salir como que siento que es tener como tu vida balanceada en amigos, pareja, laboral y todo, como para que, pues, puedas tener donde apoyarte y que, y que, pues sí, como que no te claves en una sola cosa. Y, y eso creo que es importante. ¿Qué le recomendarías? Porque estos mensajes me llevan muy seguido de, de, de Christian, quiero dejar la guitarra y, bueno, ahorita me, me lo platicabas tú que estuviste un momento de al lado. ¿Tú qué consejo le podrías decir a alguien que dice, ya me aburrí, ya no la, ya la quiero dejar, pero me llama? ¿Qué, cómo es que vuelves a encender esa chispa? O sea, primero sería preguntarte realmente como por qué la quieres dejar, o sea, es por tiempo, es por presión social, es por tu trabajo, y al final siento que es un, un pasatiempo súper bonito, o ya algo profesional, depende para cada persona, este, pero pues es encontrar el tiempo para, para hacerlo, o sea, es como, no sé, ir al gimnasio o así, o sea, si quieres puedes, ¿no? Aunque sea una hora, media hora, eh, pero si es algo que te hace feliz, pues no, no lo dejes, ¿sabes? Siento que te va a hacer sentir peor si al final dices de que, ay, dejé todo por clavarme en la chamba, o dejé todo por clavarme con mi pareja, que al final ni funcionó, ¿no? Este, entonces, pues, como tener bien claras tus prioridades, y si es algo que te hace feliz, pues cuestionarte, ¿en serio lo quiero dejar o cuál es el motivo, no? Claro, eso es muy bonito lo que dices, porque creo que siempre estamos como seres humanos en busca de la felicidad, de qué es lo que nos hace felices, y justo lo platicaba con Leiden de, que decía, o sea, un músico realmente se hace porque le apasiona, o sea, no se hace porque, ay, de repente yo quería el hobby de ser guitarrista, o sea, realmente decía, es que un músico real es porque te nace, ¿no? Sí, algo te llamó y te hace sentir bien cuando estás tocando y se te olvida todo, o sea, solo estás pensando en, ay, que me salga bien este bending, o sea, ¿sabes? Es como una buena terapia de distraerte del mundo. Sí, claro. Sí, claro. Ahora, un poquito en los lados también, conociendo un poquito más, la divinidad, crece en algo, te encomiendas a algo, sientes que la música viene de algo, yo a veces, muy personal, yo a veces siento que es divino lo que llega, ¿tú en qué crees? Ok, este, pues yo no tengo como ninguna religión como tal, o sea, sí creo que hay como una energía o un dios como algo más allá de nosotros, este, pero así como no, no, no me considero una persona religiosa. Pero, ¿cómo consideras la divinidad? ¿Te inspiras en algo? ¿Sientes que la música viene de algo? ¿O sientes que viene de ti? ¿O en algo? No sé, que nos platiques tu experiencia, o no, o un poquito más ateo también, no tengo problema. Sí, creo que soy más, como, pues te digo, no, 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 no muy religiosa, este, pues igual algo más espiritual, como de estar tranquilo contigo, o sea, obviamente la música siempre ha sido como una herramienta, este, en el sentido espiritual, como hasta ahí musicoterapia, ¿no? O sea, sí está comprobado que la música nos hace algo, o sentir algo, o tranquilizarnos de cierta manera, y pues es algo que está presente en el universo, ¿no? Que vale la pena explorar, o sea, como los sonidos y las frecuencias nos afectan hasta químicamente, ¿no? Pero tal cual, ajá, en una religión no, 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 incluso no, no, yo tampoco, incluso no soy religioso, pero siempre he coincidido la vida como algo divino el arte, no sé, lo veo el arte tan, tan raro, de repente la vida me parece tan rara, despiertas, duermes, y de repente no sabes si estás soñando, si estás despierto, y de repente la música te vuelve a conectar, o sea, vuelves a conectar, Pero bueno, en mi caso me pasa que de repente no sé si, si lo que estoy tocando, si realmente viene de mí, o bajó, o si algo, una idea Claro, ¿de dónde sale? ¿De dónde vienen esos sonidos? ¿De dónde viene como ese lenguaje que estoy pudiendo tocar? Sí está muy loco Y los sentimientos, ¿no? También tener, porque es muy diferente tocar mil notas por segundo a ser sensible ante la música O sea, justo platicaba con el Magallanes y le decía, yo a veces lloro, ¿no? Cuando toco algo, he llorado, o canto, y él me decía, yo a veces he tenido erecciones Pues sí, o sea, creo que todos nos podemos identificar de que al menos hemos escuchado alguna canción o algún sonido que te ponga los pelos de punta, o sea, literal, que te dé escalofrío ¿Por qué? Pues no sé, o sea, como que algo conecta contigo y pues sí conecta y te transmite algo tan bonito que se te enchina la piel Claro Eso es como un superpoder de la música, así está muy loco Es algo muy bonito lo que hacemos porque creo que la manera de transmitir no cualquiera lo puede hacer, o sea, no cualquiera puede expresar sus cuestiones Sí necesita cierta sensibilidad ahí Melissa, para concluir un poquito, para no extendernos, que ya se nos fue una hora, qué rápido, ¿eh? No manches Yo ni me acabé la chela Pero en tu experiencia tienes un alma bien bonita, además es una persona muy auténtica desde que llegaste aquí a la casa, tienes una vibra muy, muy padre ¿Podrías darnos tres consejos, tres experiencias? Pueden ser personales en la música, pero que a ti te hayan forjado la persona que eres hoy en día Ok, ok, a ver, déjame pensar Este, bueno, en primer lugar yo les diría que si les llama la música o los hace sentir bien, que no lo dejen, ni aunque sea por la chamba o como que se den el tiempo de disfrutarse a ustedes mismos en esa parte, ¿no? Como de explorar la música y pues al final es algo muy bonito que siento que todos tenemos un ratito libre a la semana como para darle Entonces, no lo dejen Otra cosa, este, bueno, si van a tener un proyecto musical o se van a dedicar profesionalmente como a esta industria Es mucha perseverancia, mucha constancia y pues fijarte bien con las personas que te rodeas, ¿no? Como estar en un ambiente sano y pues sí, intentar ser, como decíamos, como multidisciplinario Este, porque es la única manera como de que tu proyecto va a levantarse Entonces, como que los invito a explorar más allá de tocar, sino como todo lo que compone la industria Y una tercera cosa, este... Ay, no sé, me quedé en blanco Puede ser personal incluso, algo que te haya llevado a ti ser, no sé Ah, pues tal vez el serle fiel a tu esencia, lo que comentábamos Este, si a ti te llama más un género, tienes afinidad por cierto tipo de música O que intentes buscar tu voz o como tu sonido en tu instrumento Este, en vez de irte como por pegar o por tendencias Porque nadie agarramos un instrumento por, ay, ¿sabes qué? Quiero ser famoso o quiero tener dinero O sea, no, agarras un instrumento porque te llama y porque te vas a sentir bien Entonces eso, seanle fiel a su esencia Melissa, muchas gracias por tomarte el tiempo Ay, a ti por invitarme Y por tomarte una chelita conmigo Sí, muchas gracias, ya, bien caldo Como cinco ya, eh No, muchas gracias Es una experiencia, fíjate que yo te coincidía bien chiquita Pero no por, no por, o sea, te ves físicamente chiquita Pero, neta, eres un libro, eres un libro totalmente Te felicito mucho por tu trayectoria de vida Síguele, neta, que yo admiro mucho a las mujeres No sé por qué, te lo juro que será porque tengo a mi esposa, a mi hija Pero siempre admiro mucho a las mujeres Pero también sé diferenciar las mujeres que tienen esa parte de garra Y tú eres una de esas mujeres que neta tienen esa parte de que se nota que tienen garra Te felicito mucho, continúa con lo que tienes que hacer Y la vida te está recompensando a mayores Muchas gracias Y ya te dije, cuando tenga mi podcast, ahí te invito también Seguramente sí, nada más que yo soy más tequilero y me voy a echar una de tequila Te doy tus tequilas Y muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos aquí en El Hueso Próximamente más hueso y más hueso Y de repente nos vamos a echar un hueso por acá también con Melisa seguramente después Claro, claro, claro Los queremos, Melisa presente Christian Biff Chao, chao Bye, bye